Hola, yo soy Octavio de la Casa del Oficio y en esta edición les tenemos algo especial. Lo que vamos a hacer es una prueba diagnóstica para ver más o menos qué tipo de dibujo tienen ustedes. Entonces lo que vamos a hacer, sin mucho preámbulo, es ponerles unas imágenes 5 minutos. Los dibujos son un cubo gris, una esfera blanca y van a estar sobre un fondo de una tela gris y una tela blanca. Bueno, les presento a François y el señor juez. Ellos van a estar acompañándonos en cada edición de la Casa del Oficio. Antes de comenzar me gustaría hacerles un pequeño anuncio. Ustedes pueden subir sus dibujos en Instagram, etiquetándome, arroba trizanto, T-L-I-T-Z-A-N-T-O con el hashtag diagnóstico dibujo, DX dibujo. Vamos para allá. En esta prueba es importante que los dibujos que hagan, los hagan sobre los materiales de costumbre, los que siempre usan, utilizando sus lápices de costumbre y dibujando de la manera que acostumbran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. ¡Gracias! 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 Y...se acaba del tiempo Así que, bueno, vamos a analizar unos tipos de dibujo que podrían quizá estar relacionados con lo que ustedes hicieron Entonces, el primero podría ser este, quizá algunos de ustedes hicieron este dibujo enfocado principalmente en la línea Y si se fijan, hay algunas cosas que se toman en cuenta y otras no Principalmente se le da importancia a la estructura y quizá no tanta a los tonos, por ejemplo Se entiende que hay una sombra, quizá, ojo, si hicieron esto es porque le dan importancia a los detalles Aunque quizá habría sido más importante enfocarse en otras cosas, por ejemplo, quizá en dar una textura general Otro tipo de dibujo que puede haber es este Puede que pasen por alto la perspectiva, como podemos observar aquí Vean Y la composición Al estar, perdón, al estar los elementos quizá no acomodados de la misma manera en la que están en la referencia La referencia es el objeto que tenemos enfrente de nosotros, aquel que estamos dibujando, ¿ok? Vamos a referirnos a esto como referencia y a esto como nuestro soporte Composición y perspectiva Esto puede haber sido un poco más, más acercado a lo que se ve De hecho, similar a como se aprecia así desenfocado Si dibujas así puede que tú tengas una ventaja para poder representar el volumen Y que lo entiendas de una manera, digamos, mejor Y bueno, también puede haber otro tipo de dibujos en el que empiecen concentrándose por un detalle Y eso los haga olvidarse de otro detalle que está aquí Bueno, no detalle, digamos otro elemento Entonces, si tenemos un dibujo así Hay que cuidar cómo vamos a realizar nuestro trabajo Pensar desde el principio cómo lo vamos a distribuir Para que no nos suceda eso, que se ve cortado Bueno, que tenemos que cortar o acortar el objeto Otra cosa es que utilizar trazos suaves nos ayuda a dar una textura de mayor profundidad Lo hace más fácil Y traten de evitar los trazos muy fuertes, sobre todo al principio Bueno, eso ha sido todo por este video Y recuerden, en caso de que quieran, deseen participar en la rifa de un lápiz creta color HB Los invito a subir sus dibujos, si gustan Con el hashtag DiagnósticoDibujo, DXDibujo Me etiquetan a mí para que pueda ver sus dibujos De jueves del 18 de julio al domingo 18 de agosto Revisión y comentarios gratis Sí Y también la rifa Bueno, espero que sea de utilidad para ustedes Y hasta la vista Nos vemos Si usted quiere aprender a dibujar A la casa del oficio debe suscribirse Sobre todo para poder bien pintar El dibujo, desde el principio, ha de pulirse El dibujo, desde el principio, ha de pulirse